Todo se paga, todo se paga. Si hay alguien que les ha hecho sufrir mucho, no pidan justicia a Dios porque la pidan o no la pidan, la justicia de Dios va a actuar, va a actuar. Ojo, dirán, pero ¿y el perdón? Sí, sí, sí. Eso suponiendo que han pedido perdón y que no van a condenarse. El perdón ya ha actuado. Ahora lo que queda es la justicia. Y esas almas del purgatorio, lo que siempre se ha llamado fantasmas, pues sí, vagan en determinados lugares. Una categoría que también descubrí, no en los libros sino en la realidad, que también los deja Dios vagando un tiempo para que los vivos comprendan que eso no se debe hacer, aunque no todos, son los suicidas. Es verdad que hay muchas almas que vagan en el lugar donde se suicidaron. Otras en los cementerios, otras en un lugar determinado. Ahí están todos los fenómenos de psicofonías, fotos, etc. No nos podemos fiar por internet. Hoy día es tan fácil eso, hacer Photoshop. Pero yo sí que he visto fotos que las han hecho personas que conozco, amistades. O incluso alguna foto que no solamente de lo malo, también de lo bueno. Una foto que se hizo por parte de un catequista en la confirmación de su hijo. Y sí, ahí sale algo que debe ser un... no sé, es una forma tubular que en la procesión de entrada salen todas las fotos, pululando en medio de los que estábamos en la procesión. Posición, posesión, influencia demoníaca, infestación de un lugar, fantasmas, almas del purgatorio. No hay más, no hay más. Si hablan ustedes con gente de otras religiones y cosas, espíritas, gente que hace espiritismo, les dirán que hay muchas más realidades. ¿Por qué? Porque ellos sí que dicen muchas más cosas. Pero al final todo son estas cuatro cosas. Y al final esto funciona. Otra cosa es lo que les digan en sesiones de satanismo, de espiritismo. Allí ya cada espíritu les cuenta lo que... cada uno les cuenta una cosa. Pero todo se reduce a esto. Al final solamente están las almas del cielo, las del purgatorio, las del infierno, que también han aparecido en posesiones. Como los demonios. Después los ángeles. Ángeles que se han salvado y demonios. No hay más. No hay más. El mundo de los espíritus no tiene más cosas.